Buenos días, les digo con afecto, bienvenidos. Estoy con este momento por Sky, con el doctor Ney Barrio Nuevo. Él es el director del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. En el formato Sky, lo tenemos en pantalla en nuestra televisión digital de la cadena Democracia. Me acompaña también mi buen amigo y gran personaje ecuatoriano, don Diego Bonifaz, ex ministro de Agricultura. La economista Carmen Galarza, oficial de Naciones Unidas del Programa Mundial de Alimentos. Más bien, Carmen es oficial nacional del Programa Mundial de Alimentos, cargo importantísimo para este tema que nos aqueja y nos debe naturalmente conducir a una suerte de vergüenza nacional. Porque nos hemos equivocado, no lo hemos hecho de atrede. Pero, por ejemplo, los responsables son los que se han nutrido de los fondos públicos en grandes cantidades y han determinado una caída de estándares de vida y han suscitado descomposiciones estadísticas muy importantes. Inclusive, han cerrado las brechas de nutrientes. El hambre aumenta en América Latina, porque no es un problema solamente del Ecuador, sino también que hay quejas exógenas. Y en este sentido, señoras y señores, se menciona que la crisis en Venezuela explica el incremento según Naciones Unidas. El número de pobres también han crecido aceleradamente en varias naciones. En Nueva York, las agencias France Press y la Española EFE determinan que el deterioro de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe ha provocado el año anterior que 42 y medio millones de personas fueran afectadas por el hambre. Esto consta en un reporte periodístico de un medio ecuatoriano. Este es un flagelo que golpea con especial fuerza a Venezuela. Esto ha alertado ayer a Estados Unidos. Pero no estamos libres, lamentablemente, de que en determinados sectores poblacionales, en las circunscripciones pequeñitas que afean a urbes prominentes, hasta cierto punto relativamente prominentes en Ecuador, se encuentren barriadas que se mueren de hambre sus habitantes. Y no se diga la crisis venezolana, que estamos informando los medios todos los días. Pero hay un declive de los precios. Tenemos la ralentización y la recesión observadas en el cuatrenio 2012-2016 en las economías de la zona latinoamericana, asociadas también con el declive de los precios internacionales de las materias primas que exportamos en un contexto de débil recuperación de la crisis financiera global. Más bien, se está anticipando un recrudocimiento de los costos que tenemos que pagar por alimentar a las principales economías en perjuicio de las que les proveemos de materias primas muy maltratadas de últimos años. Y una cosa que también lo vamos a tratar tiene que ver con círculos de hambre, círculos gigantes de hambre, y también del sector medio alto al alto, el sobrepeso, que en algunos hogares se puede detectar en niños y en parejas adultas. El sobrepeso y el hambre también es un capítulo muy importante que vamos a tratar de rescatar al análisis. Señoras y señores, comienzo por la respetable doctora Carmen Galarza para que nos explique y que sepa nuestra audiencia cómo es que estamos cerrando la brecha de nutrientes para comenzar con la población que se muere de hambre. Yo pensaba que esta era una frase esencialmente política o descriptiva de una situación complicada de inequidad, se ha caído la economía, se han caído los ingresos. La tierra ya no da más, no ha habido un valor agregado, y aquí se dice en algunos ámbitos de la institucionalidad que maneja Naciones Unidas de que el asunto tiende a agravarse de últimos días. ¿Cómo podría usted resumirnos un diagnóstico de este cierre de la brecha de nutrientes en el Ecuador? Doctora Galarza, bienvenido, buenos días. Muchas gracias también a Diego Bonifaz por estar aquí. Tenga la bondad. Buenos días a todas y todos los radioescuchas. Es un gusto poder compartir esta mesa con Diego Bonifaz, con Ney que nos acompaña por el Sky y poder acompañar a Gonzalo en este tema que es tan importante. Hola doctor, nos está viendo doctor Neyman. Buenos días Gonzalo, muy buenos días a Carmen y a Diego. Los deseo y escucho perfectamente. Perfecto, lo estamos advirtiendo también muy nítidamente. Tenga la bondad doctora. Cuando hablamos de cerrar la brecha de micronutrientes, el Programa Mundial de Alimentos tiene, y hemos hecho estudios a nivel de varios países con los que nosotros estamos trabajando. Y en el caso del Ecuador, trabajamos el año anterior principalmente con el liderazgo del Ministerio de Salud y del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y realizamos este estudio aquí en el Ecuador. ¿De qué se trata el estudio cerrando la brecha de nutrientes? Entonces, yo diría de manera muy simple, muy rápida, tiene dos etapas. La primera etapa en la cual a través de programación lineal y con un software del costo de la dieta, lo que determinamos en función de las estadísticas de lo que se está consumiendo y de lo que consumen los ecuatorianos, el costo de los alimentos típicos que consumen los ecuatorianos y los ingresos que recibimos los ecuatorianos en función de las estadísticas oficiales. En términos de alimentos, ¿qué variables escogen ustedes? Para este estudio, se revisa todos los alimentos que se está consumiendo. O sea, en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y Censos usted tiene desde los alimentos, digamos, básicos, así como todos los alimentos que les llamaríamos los alimentos procesados, entre frescos procesados, etcétera. Entonces, se ve todos esos alimentos y se escoge los que tienen más consumo. ¿Respuesta nutriente, tal vez? Espéreme un ratito. A ver. Entonces, primero vemos lo que los ecuatorianos comen y a lo que están accediendo en función del costo de esos alimentos. Entonces, se define, definimos primero también una familia tipo. La familia tipo, después de varias reuniones y varios análisis técnicos, la definimos como un hombre adulto, una mujer en periodo de lactancia, un adolescente, un niño menor de cinco años y un niño menor de dos años. No adultos mayores. Para esta familia tipo, no hicimos adultos mayores. Tratamos de, tratamos como que de generalizar esta familia, ¿no? O sea. Una familia convencional a la ecuatoriana. Una familia, sí, convencional a la ecuatoriana. Y, entonces, en función de lo que se consume, se determinó el tipo o, digamos, el promedio de una dieta típica que consume el ecuatoriano. ¿Qué es lo que se saca en este estudio? Como resultado de este estudio, lo que vemos es que el 96%, o sea, prácticamente toda la población ecuatoriana, tendría acceso a una dieta calórica, ¿sí? Una dieta calórica no significa que es una dieta nutritiva. Entonces, igualmente, haciendo, y esto se hizo por regiones, ¿no? Voy a hablar de los promedios. Y esto se compara después en el mismo, con el mismo estudio, buscando ahora sí qué alimentos son nutritivos y no, cuál es la dieta nutritiva que podría acceder la familia ecuatoriana. Y con el mismo análisis se ve quiénes podrían acceder a esta dieta nutritiva. Y lo que determinamos es que apenas el 48% de las familias ecuatorianas podrían acceder a una dieta nutritiva. Y ahí hay el desbalance, ¿no? Y ahí podemos hablar, si un poco queremos hablar de seguridad alimentaria, podemos hablar que, igual, como muchos de los análisis que se han hecho aquí en el Ecuador, nosotros disponemos de alimentos. El problema es, logramos acceder y a qué alimentos logramos acceder. E igualmente, tenemos conocimientos de qué alimentos son nutritivos y no, que nos permitan acceder a una dieta más nutritiva. Y en términos de producción y productividad, ¿qué tenemos a mano como referentes, Diego Bonifaz, ex ministro de Agricultura, para poder nosotros ejercitar una comparación de épocas? ¿Qué pasa en el campo en este momento? Bueno, yo sí quisiera enfatizar que el Ecuador ha sido un país que ha mantenido siempre estándares, no, no, sobre todo la seguridad alimentaria como política estatal. Es decir, todo lo que... Pero de recitación o de empeños concretos. Yo diría que toda mi vida yo me he dedicado al desarrollo rural. Yo sé, yo sé, por eso te pregunto. Es decir, tratar que los campesinos... Pero el espectro en general está emocionado por producir bien, está motivado por producir mejor, especialmente la escala de nutrientes comparados con mandatos claros o esbozos de políticas alimentarias y de producción de parte de los ministerios. ¿Eso está vigente permanentemente? Mi forma de vista es que no hay ninguna coordinación. Una cosa es producir para sobrevivir, que es lo que hacen nuestros campesinos, o para tener una mejor vida. Y lo otro, lo otro, pues, son los estudios que se hacen aquí de lo que comen. Pero eso también tiene que ver mucho la cultura, lo que la gente come, porque aquí les encanta comer papas fritas, ¿no es cierto? Así es. Una persona como yo, que soy flaco. La hamburguesa y las papas fritas. Las hamburguesas y las papas fritas es parte de la cultura, es lo que sale en la propaganda, ¿no? Y no necesariamente es eso lo que producen los campesinos ecuatorianos, ¿no? Ahora, los campesinos ecuatorianos, el Ecuador tiene esa ventaja sobre Venezuela. Es decir, que en el Ecuador, desde la reforma agraria... Bueno, primero, antes de la reforma agraria, los campesinos trabajaban, los alimentos eran baratos y todo el hombre caía, toda la fuerza, digamos, todo el peso de la economía caía sobre los campesinos. Después se entregaron las tierras, yo creo que se ha hecho... Hubo un momento en el cual hubo un bajonazo terrible, pero después de eso entraron los programas de desarrollo rural que se siguen manteniendo, que se hacen con organizaciones de campesinos y esos sí producen los alimentos y el Ecuador está garantizado en eso, tal vez menos de en trigo, cebada para la cerveza, pero el resto de cosas sí lo producimos. No es el caso de Venezuela, que compraban todo en Miami y que después dejaron de comprarlo. O que, digamos... ¿En cuánto ayuda a las políticas estatales del minifundio asociado? Mire, el minifundio tiene que tener un subsidio. Yo le voy a hablar de un cantón como Cayambe, donde se produce gran cantidad de ceboz, gran cantidad de leche, pero a su vez esos campesinos trabajan en florícolas y ese es el subsidio para nosotros, no del gobierno, sino que el dinero que gastan buena parte lo reinvierten en su terreno y hacen que puedan producir sin tener que salir corriendo, pero al mismo tiempo el ingreso, solo en el cantón Cayambe por venta de flores en el exterior, es de 5 millones de dólares en salarios. Entonces, así sí es sustentable para los campesinos producir, porque los subsidios del Estado, nosotros no creemos en eso, además se lo roban todo. Pero, en cambio, son los mismos campesinos que por mantener un estándar de vida que nos gusta, vivir en el campo, que no necesariamente está en las estadísticas de los economistas de este país, que todo lo estandarizan. Hay gente que le gusta vivir en campo, producir su propia comida, ser libre, ser su propio jefe, todas esas ventajas, está dispuesto pues tal vez a ir a trabajar una florícola y regresar y reinvertir eso en ganadería, en agricultura. Pero esa gente está produciendo productos orgánicos, productos orgánicos que después ya se está haciendo con el chocolate, con el cacao, pueden ser exportables inclusive, una cebolla sin fertilizantes, etc. Entonces, yo creo que debemos valorar, lo que aquí hay es dos ecuadores, y siempre lo he sentido y siempre he protestado, y creo que me va a morir y voy a seguir protestando. El de la ciudad, que dice lo que tiene que hacer el campesino, lo que tiene que hacer el del campo, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Y a la inversa, el del campo. El del campo es el que le da de comer, y que quiere tener una forma de vida que siempre se le está criticando, o sea, que no valen los toros del pueblo, que las peleas de gatos son un horror, que los animales hacen que el otro, pero desde la ciudad. Y sin embargo, pues ellos, en el Ecuador por lo menos se ha logrado, y eso no ha pasado en Colombia, porque los campesinos corrió la guerrilla, y en el Perú igual. Esto es algo excepcional. En Ecuador se ha logrado poder producir los alimentos que nosotros consumimos, y deberíamos estar orgullosos de eso, en lugar de menospreciar. Los ciudadanos deberíamos estar muy orgullosos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. La despensa llena de alimentos convenientes. Y la mayor parte de alimentos, pues, producidos en nuestro país, no son traídos de afuera. Yo creo que eso es lo que tenemos que valorar. Y generalmente no es eso lo que valoramos en los medios de comunicación en general, pero sí está en nuestra cultura. Yo creo que eso debemos hacerlo. Yo le puedo decir, inclusive en restaurantes, ¿sabes lo que sería huachalapos? A la gente cuando sale le gusta comer fritada, le gustan las habas tiernas, quiere venir a comer mote, quiere venir a comer tostado. Para eso salen al campo, porque aquí ya es pura comida gringa, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que lo único que el último quisiera topar es que para comprar cualquier alimento se necesita dinero. Y si aquí llegan 500.000 venezolanos con una mano adelante y otra atrás y no tienen con qué plata comprar, entonces, claro que no van a tener. No van a estar bien alimentados. Eso es un problema social que nos depasa y que tenemos que ser conscientes de enfrentarlo, no ver para otro lado. Es que la contribución, digamos, a nombre de la solidaridad o de la caridad, en la connotación que ustedes quieran ponerle de relieve, la solidaridad, vayamos por esa manifestación humana de hacernos presentes con el resto de congéneres que no tienen posibilidades de recabar medios de pago y entonces apelan a la caridad, a la bondad de los demás. Y ese sí es un problema mundial. Exacto. Porque el mundo sí puede producir los alimentos de los humanos, pero los humanos no tienen suficiente dinero para comprar, para pagar esos alimentos. Eso no ha desaparecido, no ha disminuido o ha aumentado con la migración. Antes decíamos del campo a la ciudad, ahora decimos de Venezuela a los países vecinos. El señor Maduro nos manda cualquier cantidad de gente a todos los países, pero mira el tipo de gente que viene. No vienen gentes, digamos, un porcentaje más o menos importante, gente profesional, gente que pueda ser concurrente a nuestros anhelos de superación o un obrero calificado o un profesional más o menos que tenga una formación adecuada. Vienen pobres, vienen descapacitados intelectual y profesionalmente. Y lo peor, lo que ganan lo vuelven a mandar a Venezuela para ayudar a Maduro porque le hacen ingresar dólares. ¿Cómo es esto? Porque yo lo he visto. Tú tienes un sentido común hiperdesarrollado. Mire, yo lo veo en mi pueblo, donde es más fácil ver las cosas porque en las ciudades grandes se ve mucho, pero no se ve nada. En esas fiestas. Entonces, los trabajos ocasionales para las fiestas eran a las venezolanas más guapas que repartían unos papelitos diciendo, compran ferrostal, compran tal otro almacén, etcétera, etcétera. trabajos ocasionales. Apenas llegan a estar pagados, corren a hacer bien entrega, a mandar esos dineros a Venezuela. No son dólares que regresan a la economía ecuatoriana, sino son dólares que van para mantener a sus familias, de igual manera que las remesas de los ecuatorianos que han emigrado. Entonces, claro que está desequilibrando un poco nuestra economía de alguna manera y luego están cogiendo como es gente pobre que viene y la gente se está abusando. Están cogiendo, obviamente son trabajos inseguros. El presidente acaba en el foro de Guayaquil del Banco Interamericano de Desarrollo. Acaba ante los gobernadores de cuantificar el esfuerzo ecuatoriano en 500 millones de dólares que es la contribución anual de mantener, digamos, a la ciudadanía y también ya han llegado a cerca de 600 mil los venezolanos que ocupan territorio ecuatoriano. Eso lo dijo ayer el presidente Moreno. Y eso es un verdadero problema que no podemos dar la vuelta y ver para otro lado porque eso va a terminar estallando. Hay que buscar maneras. Ahora, sí les voy a decir una cosa. Un millón de dólares invertidos en petróleo genera una fuente de trabajo. Ese millón de dólares invertidos en flores es más o menos 100 puestos de trabajo. Entonces, ¿por qué no invertir más en el campo y menos en extractivismo o cosas que no generan tanto empleo? Porque si quieren absorber a toda esa masa de venezolanos y no simplemente ponerlos en los guetos de las grandes ciudades, van a tener que generar empleo. y esto yo solamente lo veo en el sector rural. Es mucho más difícil generarlo en otra parte. Pero también hay el problema que el sector rural ya está prácticamente ocupado por nuestros propios campesinos. Entonces, solo quedan las grandes industrias productoras de alimentos, de exportación o flores o cosas por el estilo. ¿Cómo ve estos elementos que estamos tratando de traerlos a colación el señor doctor Ney Barrio Nuevo, director del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural? Le vamos a escuchar un primer diagnóstico, doctor. Estamos equivocados y estamos acertados. ¿Equivocados en dónde y acertados en dónde? Gonzalo, primero, yo soy ingeniero agrónomo a mucha honra a título de oro del Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana, no soy doctor con tanto plagiador que hay en estos tiempos, quiero hacer primero esa aclaración. Muchísimas gracias por su deferencia y qué importante que democracia y un programa como el suyo se interesen sobre estos temas. Luego, les tengo que hacer una confesión, les saludo desde Guayaquil y después de haber desayunado un rico bolón mixto con un batido de mora y un jugo de naranja, me siento un poco cínico hablando del hambre, pero la verdad es que todos, todos sentimos Gonzalo hambre por lo menos tres veces al día, a las seis de la mañana y probablemente golpe de siete ya hayan desayunado de nuevo al mediodía y hasta las dos de la tarde han almorzado y por la tarde, cinco, seis y hasta las siete, ocho de la noche ya hemos merendado. ¿Gracias a qué? Gracias a qué nosotros y a quienes nosotros saciamos nuestra hambre. Gracias al trabajo de decenas de miles de pequeños agricultores de la costa y la sierra cuyo sacrificio representa los alimentos que tenemos en nuestra mesa. Pero si no nos acordamos de agradecer a veces ni siquiera a quienes nos preparan los alimentos no nos acordamos de esos cientos de miles de pequeños agricultores que labran la tierra y que ayer el INEC nos informaba que la pobreza rural ha crecido del cuarenta por ciento a diciembre del dos mil dieciocho al cuarenta y tres punto ocho por ciento a junio de este año. Esa es otra vergüenza lacerante Gonzalo de lo que está ocurriendo porque no podemos pretender quienes estamos en las ciudades que ya somos más del setenta por ciento de la población ecuatoriana no tener hambre o como dicen los doctos no ser vulnerables a la inseguridad alimentaria con esos niveles de pobreza en el campo. Eso no solamente que no es sostenible sino que no es ético estimado Gonzalo y es otra de las aristas que yo sí quiero traer a este distinguido panel que debate estos temas del hambre porque están muy interconectados no no puede no podemos resolver el problema del hambre de la seguridad alimentaria aquí en el Ecuador con esos niveles de pobreza rural y además pobreza creciente como no lo podemos resolver ni el hambre ni la pobreza rural si no prestamos la debida atención a las consecuencias del cambio climático en un país como Ecuador nosotros tenemos una contribución marginal al problema del cambio climático pero la agricultura tropical y la agricultura andina recibe todos los impactos negativos fenómenos del niño de la niña sequías inundaciones como consecuencia de eso entonces esta conexión Gonzalo entre la situación del hambre con la pobreza rural y con el cambio climático es una trilogía que de manera creativa serena tanto los actores del sector privado como del sector público vinculados a la agricultura y al desarrollo rural tienen que tener presente para intentar resolver hay un tema que me gustaría inmiscuirles a los tres hay un tema que describía con el título de con la comida que se pierde se alimentaría a un un millón y medio de ecuatorianos un millón y medio de ecuatorianos el hambre y el desperdicio de alimentos van de la mano si estamos analizando la tragedia del hambre hambre en las zonas urbanas de nuestro país si tenemos que regresar a ver este tipo de crónicas que describen una realidad que si le damos una forma más solidaria y una y generamos una costumbre en los hogares más o menos donde nos sobra la comida que son la generalidad de los hogares por A o B circunstancias por cinco causales más aparte de las dos A y B el hambre y el desperdicio de alimentos como que van de la mano en la realidad ecuatoriana quienes sufren por no comer observan cuánto se malgasta al tomar las sobras en restaurant o hurgar en la basura duro elide informativo o descriptivo Fernando Quesada llegó a Guayaquil hace más o menos un año decepcionado por un problema personal que prefiere no contarlo en Cuenca donde vivía tenía la comida caliente y una cama para ver televisión tras la jornada laboral lo simple de la vida que uno valora cuando lo pierde al arribar a la capital del Guayas a la ilustre ciudad de Guayaquil le robaron y debió vivir en la calle comía las sobras que quedaban en los platos de los restaurantes del malecón Simón Bolívar yo creí que se trataba de un personaje convencional pero este es la experiencia de Fernando Quesada una vez una pareja medio picó medio picó perdón en ese plato había carne chuleta pollo menestra todo eso lo metí con todo y bandeja en una funda fue un día de gloria para mí recuerda sonriente el ministerio de agricultura y ganadería MAC y la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura FAO por sus siglas en inglés realizaron el diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre la situación de las pérdidas y desperdicios de alimentos en nuestro país en el año 2017 el estudio indica que la pérdida llega a cerca de un millón de toneladas métricas para ser exacto 939 mil toneladas métricas de alimentos al año solo en las etapas de producción cosecha y almacenamiento no incluye lo que se desperdicia en la industria al vender o las obras de las mesas no solamente en los restaurantes sino en las casas convencionales en los hogares de clase media o media alta lo perdido está valorado en unos 334 millones de dólares y con ello se alimentaría dicen a un millón y medio de personas según la FAO equivalente al 8,8% de la población actual entiendo que es una estadística mundial esta última entidad calcula que un millón trescientas mil personas están subalimentadas en el país es decir lo que comen no alcanza a cubrir la demanda energética mínima que necesita para llevar una vida saludable es una cifra que no ha variado en los últimos tres años dice John Freising representante de la FAO no hemos mejorado pero en un momento de crisis económica como la que vive el Ecuador eso es más difícil el hecho que no haya subido es algo importante recalca en los basureros de los mercados como en el Montebelio en el norte de Guayaquil Montebelio creo que está ahí con el nombre adecuado no más que adecuado real se evidencia el desperdicio de alimentos y hay unas fotografías del reportero gráfico don Ronald Sedeño importantísimas la producción nacional bruta de alimentos alcanza 25 casi 26 millones de toneladas al año según la hoja del balance de alimentos que lleva las siglas H D B A preliminar el cálculo hace el MAJ priorizando 24 rubros agrícolas no desperdiciar es paliar en algo el hambre los bancos de alimentos creados en Guayaquil que también dicen que hay en Quito no he conocido en Cuenca en Loja buscan frenar el desperdicio me están escuchando ustedes señores oyentes solidariamente escúchenme el sector industrial es uno de los principales proveedores a este mercado a este banco banco de alimentos la primera es donar la producción con fallas pero que es apta para el consumo humano como los fideos que salen de un tamaño distinto al que requiere el producto final para ir a percha la segunda vía es donar lo que está próximo a caducar la red a la que nutre el banco de alimentos creado en Goyaquil en el 2011 tiene una demanda diaria todo lo que llega sale en 24 horas para ser consumido en las fundaciones Fernando Quesada de 55 años dejó la calle y ahora es asistido por el refugio el Espíritu Santo donde realiza algún tipo de artesanías que luego los vende y tiene para otros gastos las normas para determinar el gasto deducible de la declaración del impuesto a la renta señala que los alimentos y bebidas que no puedan comercializarse tienen que ser destruidos frente a un notario público para que aquello sea deducible del pago del tributo esto como un aliciente para la campaña y hablan también de la industria guayaquileña que sería importante tener proteínas vegetales arroz no recibimos muchas donaciones de enlatados de atún y de proteína animal esto nos asegura Isabel Pazmiño miembro de este de esta entidad que se llama diaconia en fin es una crónica aleccionadora muy interesante de una experiencia que fundamentalmente en la ciudad de Guayaquil se viene experimentando y en otras urbes de nuestro país pero podemos podríamos hablar si son tan amables con el doctor Ney Barrio Nuevo y con Carmen Galarza y con el propio Diego Bonifaz de este elemento para sacarle algún provecho digamos a esta tertulia voy con usted Ney Gonzalo yo le le aporto con algunos datos más algunos son espeluznantes dice Martín Caparrós en su libro El Hambre que cada menos de 3.8 segundos se muere una persona de hambre en el mundo eso representa 9 millones de seres humanos que no solamente padecen sino que mueren de hambre en el mundo todos los años una vez y media el holocausto nazi todos los años en Ecuador no sufrimos hambrunas pero si tenemos un serio problema de doble carga de malnutrición Gonzalo tenemos 24% de desnutrición infantil crónica un dato que no solamente esté estancado en los últimos años sino que probablemente con este nivel de crisis haya aumentado y paradójicamente tenemos un 63% de sobrepeso y obesidad mórbida en los adultos la foto nutricional del país de la encuesta de salud y nutrición del 2014 es una madre con sobrepeso dándole de lactar a un bebito con desnutrición crónica esto esto es otra de nuestras de nuestras vergüenzas entonces no podemos ver el hambre como un problema simple y llanamente de nutricionistas los seres humanos no somos pollos los seres humanos nos alimentamos como un acto sin duda alguna nutricional pero profundamente cultural la alimentación es una parte central de la cultura de la de la humanidad pero también tenemos que verlo desde la perspectiva de la política pública necesitamos una agricultura sostenible e inclusiva que asegure los alimentos para la población pero también abate el problema de la pobreza rural y mitigue las consecuencias del cambio climático y por la otra parte que es a lo que usted Gonzalo aludía se necesita un consumo responsable en los hogares no desperdiciar tanta comida las experiencias de los bancos de alimentos en Guayaquil ¿cómo se configura un banco de alimentos Ney? Mire la experiencia en Guayaquil la experiencia en Quito también que lo coordina la Politécnica Nacional es un espacio físico donde las empresas con un sentido de responsabilidad social envían productos en buen estado pero quizás con alguna manchita algún golpe pero son productos sanos nutritivos inocuos para que sean repartidos entre las poblaciones más vulnerables a través de las fundaciones y voluntariados Quito tiene 29% de desnutrición crónica infantil 24% es la media nacional Quito tiene un 29% a mí me parece que está muy bien regalar perritos abandonados y de paso efectivamente con estos psicópatas que han envenenado esos perritos en en Quito exactamente nuestros niños son también más importantes pienso yo que los que los perritos no podemos tener en la capital de la república un 29% de desnutrición infantil es alto el índice un sistema agroalimentario desde la producción sostenible hasta el consumo responsable Gonzalo esas son soluciones y el banco de alimentos es parte de esa solución pero sobre todo una producción más respetuosa con los límites de la naturaleza y una comercialización más inclusiva con el consumidor final y con el pequeño agricultor no pensemos Gonzalo que esto se resuelve a punta de bonos que esto se resuelve a punta de bancos de alimentos eso sirve para las poblaciones que están en una situación muy muy vulnerable pero en el país a grosso modo hay un millón de unidades de producción agrícola el 85% de ellas tienen menos de 10 hectáreas es pequeña agricultura es agricultura familiar no vamos a resolver ese problema ya lo hemos visto en la pasada década a punta de dádivas necesitamos verdaderas políticas públicas que fomenten una producción más sostenible una comercialización más inclusiva y un consumo más responsable en las ciudades vamos a ver qué nos dice la economista Carmen Galarza respecto de estas experiencias bueno yo voy a retomar algunas cosas algunos elementos que acaba de anunciarnos Ney primero cuando Ney está hablando de la malnutrición justamente podemos ver en la misma familia la madre y el niño la madre con sobrepeso el niño con desnutrición pero lo más digamos lo más grave es que si nosotros seguimos a ese niño desnutrido lo que vamos a ver es que posiblemente en su adultez va a ser un adulto con sobrepeso entonces aquí lo que estamos hablando es de la doble carga de la malnutrición y este es un problema que nos afecta el malnutrido llega a ser un obeso por eso y voy a explicar un poquito y este es un problema que lo que nos está demostrando es la calidad de dieta inadecuada porque como lo que decía hace un momento si es que la mayoría o decir todos los ecuatorianos tenemos acceso a una dieta calórica lo que estamos viendo es que un niño malnutrido o una niña malnutrida que se va alimentando más de calorías y no de nutrientes que los déficits de micronutrientes son muy altos lo que tenemos es que ese niño esa niña se va a ser un adolescente un adolescente que va que va engordando que va a tener problemas de sobrepeso luego problemas de obesidad y ahí llegamos a un adulto con sobrepeso y obesidad ¿y cómo se puede interrumpir ese mal proceso? ahora vamos a ver las posibilidades justamente lo que en el estudio hicimos es modelar desde los mismos desde las mismas intervenciones de protección social que se utiliza o que se podrían inducir hacia un consumo responsable así mismo como lo dijo ver cómo podemos integrar componentes de comunicación para el cambio social y de comportamiento o sea si es que nosotros de alguna manera nos sensibilizamos a la población en la necesidad de cambiar nuestros hábitos de consumo en la necesidad de irnos de los productos procesados a consumir productos frescos y ahí un poco quiero retomar lo que decía Diego y lo que decía Ney también hace unos momentos posiblemente nosotros vamos a seguir profundizando los problemas de malnutrición esta doble carga y esta coexistencia tanto en el ciclo de vida como en el hogar ya digamos de la madre con el niño ese es un punto importante el otro punto importante también es ver cómo nosotros podemos vincular a la producción de los pequeños productores con mercados que puedan que puedan ser que puedan darles sostenibilidad en el tiempo nosotros como programa mundial de alimentos en coordinación con gobiernos autónomos descentralizados de frontera norte de la zona 1 y con el ministerio de educación en coordinación del ministerio de educación hemos desarrollado un modelo que es la complementación alimentaria en centros educativos rurales es muy chiquito pero ya hemos podido desarrollar el modelo apenas hemos trabajado con 147 centros educativos rurales y que hemos logrado que los pequeños productores puedan entregar productos frescos hortalizas frutas etcétera a los centros educativos y se prepare ahí una alimentación por ejemplo voy a hablar de lo más simple porque tiene que esta alimentación también responder a lo que se produce localmente y a lo que digamos es costumbre dentro de los hogares unos chochos con tostado tomate y cebolla eso es un alimento que uno puede darle a un niño a las 11 y media de la mañana en el segundo recreo y se está asegurando que el niño comience también a ingerir principalmente hortalizas frutas que no ingerimos o que no nos gusta porque vemos que nos va nos va mejor comprar unos chitos o una coca cola o alguna golosina algún dulce pero esto que usted hace en los centros educativos en las escuelas con esto usted puede no solamente proveer desalimentación al centro educativo sino a través de estos niños poder incidir también en los hogares porque un centro educativo es también una puerta a la comunidad por ejemplo yo pude pude ver pude pude consumir probar cuando me fui a visitar una una escuelita en Carchi en que si consideramos la papa es lo que más consume en Carchi pero como lo podemos combinar a la papa la pusieron a selga y una serie de otros elementos y le sirvieron y los niños comían además las mismas profesoras con todos con todos los apoyos hacían estas mímicas de en las que les sensibilizaban a los niños en las que se disfrazaban de diversas hortalizas de diversas frutas y había una por qué estás enfermo si no has comido lentejas por qué estás enfermo si no has comido zanahoria este tipo de componentes que pueden entrar en lo que yo estoy explicando de la comunicación para el cambio social y de comportamiento si puede ayudarnos hacia un consumo responsable que también nos hace reducir el desperdicio porque si yo del rábano solo como la parte del rábano y no puedo utilizar las hojas también estoy desperdiciando pero una manera nosotros también podemos utilizar esto es lo que antes se llamaba educación para la salud parte de la escuela o parte del hogar tienen que ser de los dos en los dos lados pero cuando usted trabaja desde la escuela el niño va y ya demanda a la madre además cuando hablamos de los pequeños productores y vemos que estos pequeños productores tienen que estar en las mismas localidades también de esos pequeños productores hay padres que son o sea además de pequeños productores son padres entonces también se tiene que ver cómo al trabajar con pequeños productores también podemos incidir en un consumo responsable de esas familias de productores y también hablo de mujeres no sólo de hombres porque también vemos que por los problemas de migración y también por los roles que pueden tener dentro del hogar quienes producen los huertos son fundamentalmente o en su mayoría también mujeres entonces cuando estamos nosotros hablando al mismo nivel qué cultivamos y qué consumimos también estamos incidiendo en un consumo responsable hay conciencia nutricionista en el hogar campesino en estos tiempos Diego Bonifaz como antes operaba el consejo la persuasión la exigencia de parte de los padres a los hijos en un hogar campesino en la experiencia acá de Ambeña por ejemplo ilustre ciudad de la cual fuiste su alcalde bueno yo creo que es un problema de educación tanto la obesidad como toda forma de malnutrición pero es una zona de haciendas desde la época de la independencia diríamos una zona rica en fundamentalmente en proteínas en qué tipo de alimentos la leche la leche pero por ejemplo la leche ahora hay sobreproducción de leche en el Ecuador no hay a quien venderla la leche que sobra los campesinos entregan a la ANSLE para que le haga leche en polvo entonces se nos fue la mano o se les fue la mano a los productores es un problema de educación yo recuerdo haber estado en Europa justo después de la segunda guerra mundial de niño y había propaganda en televisión todo el tiempo tomen leche tomen leche porque tenían un problema de desnutrición y educaron a la gente el gobierno no les enseña en ninguna escuela que comer cuando nosotros en la escuela en Francia nos enseñaban hasta tomar vino no más de una copa es decir que aquí no se educa para alimentar aquí no persuadimos aquí no persuadimos aquí lo que decimos hay que tomar lo que daba la abuela y obviamente que entre un chapo y un cereal a la americana es muy parecido porque son granos molidos es lo mismo yo no sé si como eso de desayuno si es chapo o es un granola gringa pero es lo mismo es decir pero no hay no se educa la gente para alimentarse esperen que estén desnutridos o obesos y ahí les dicen es porque comes mal y porque esta cosa lo mismo que se hace con la medicina que no se prevé enfermedades las consecuencias entonces esa es la una pero yo quiero tocar un punto a ver gran parte de la pobreza y desnutrición también está en los hogares pobres de los campesinos y si se puede hacer que sus ingresos mejoren yo le voy a dar un ejemplo en Cayambe los días miércoles justamente en las mañanas se hace una feria de productos orgánicos donde no se utiliza fertilizantes y la gente de la ciudad hay gente que viene hasta de Quito a comprar esos productos y pagan mucho más caro y ese es el producto que vamos a poder exportar los ecuatorianos porque no vamos a competir con un litro de leche con los gringos pero si vamos a poder exportar productos de calidad entonces yo creo que primero mientras no se tome esto como algo importante y se que hay que tomar en claro que la gente tiene que alimentarse bien y eso tiene que estar en las propagandas de televisión antes de las cadenas nacionales por decirle no toma leche utilizar ese tiempo para orientar para orientar como se debe nutrir la gente no solamente refregar el problema ese es un buen consejo ¿no? el problema en la cara porque eso es lo que hacemos que tú estás muy flaco que tú estás muy gordo que te alimentas mal que sí que no no señores esto es lo que tenemos que hacer si queremos tener una vida sana y si queremos tener una vida sana pues que todo el mundo tiene derecho a saber como tener una vida sana me preocupa a mí el estamento campesino o son más sabios que nosotros los ciudadanos de la urbe bueno los campesinos lo que sí saben es no morirse de hambre ellos no gastan más de lo que tienen ¿no es cierto? y ellos cuidan muy bien qué es lo que van a hacer sus recursos y trabajan sus recursos pero no quiere decir que no haya desnutrición por ejemplo ¿qué les falta en el campo? por ejemplo sardinas de atún en el caso del campo andino hierro es decir pero si son baratos el atún ellos lo pueden comprar pero tienen que saber que tienen que tener algo pues de comida de la costa por decirlo así y la comida de desperdicio ¿cómo se puede configurar esto para Ney Barrio Nuevo en el exterior o en alguna experiencia en el sector rural la comida que sobra por ejemplo la comida que sobra donde nosotros bueno se la recicla si sobra comida va a la plantación de flores y si no sobra y si ya no es comible eso se recicla y se vuelve a integrar en el terreno no se genera basura para poner en un basurero nosotros hemos llegado a descentralizar y ese es el otro punto el desarrollo rural no se va a dar desde Quito ¿y cómo tus desperdicios les das de comer a las flores? no, no, no no es que mis desperdicios debo comer a las flores pero ponte te pongo un ejemplo hago 20 kilos de fritada y me quedan y se venden 15 al día siguiente los trabajadores de las flores comen fritar bueno, es más o menos lo que está diciendo Ney pero en términos de una economía cerrada pero a lo que voy es que si no hay desarrollo rural entonces el Ecuador se queda atrás y yo creo que se está destruyendo el desarrollo rural se ha centralizado ¿por qué se está destruyendo el desarrollo rural? porque cuando yo fui alcalde de Cayambe podía electrificar hacer caminos hacer alcantarillas hacer sistemas de agua potable y controlar el medio ambiente desde la alcaldía ahora el medio ambiente lo controlan desde la prefectura con tráiganme un estudio las carreteras desde la prefectura que no las hace nunca la educación una escuela tienes que irte al Puyo si eres de Cayambe porque estás centralizado allá y para Quito hay otras cosas diseños burocráticos es decir el diseño burocrático del correísmo tendió a centralizar en Quito y en Guayaquil básicamente y dejó desprovistos de ninguna decisión seguramente para el control político claro y para que los alcaldes pasen a ser súbditos del gobierno dependientes del gobierno central y no si no vamos a volver a impulsar el desarrollo rural desde las juntas parroquiales de las alcaldías estamos yéndonos a quedarnos sin comer porque lo único que van a lograr es que la gente emigre a las ciudades ya usted termina doctor Ney Barrio Nuevo porque se me terminó el tiempo qué buen tiempo que hemos utilizado para estos temas usted con lo que quiera decirnos doctor Barrio Nuevo miren ok ok con que el problema de la alimentación más que educación es de cultura y es verdad yo quisiera también ver una propaganda algún día de un Richard Carapaz tomándose un vaso de leche e invitando a los niños a tomar leche con nuestro chocolate del mejor cacao fino aroma del mundo esto me hizo el número uno de la vuelta la malnutrición está muy vinculada a la pobreza esta crisis es multiplicadora de desempleo y de pobreza tanto en la ciudad como en el campo el centro latinoamericano para el desarrollo rural publica cada dos años un informe de pobreza y desempleo en latinoamérica y ya lo advertíamos la pobreza rural que en algún momento en Ecuador bajó al 30% y 8% ya está en el 43.8% y eso es una tendencia producto de esta crisis económica a lo largo del continente si queremos resolver el problema del hambre y de la malnutrición debemos mejorar nuestra cultura alimentaria sin duda alguna pero debemos resolver también el problema de la pobreza en el campo y en la ciudad todas las estadísticas toda la evidencia todos los hallazgos científicos indican la altísima correlación entre pobreza y malnutrición que nadie se sorprenda que nadie se sorprenda cuando vuelvan a medir la desnutrición infantil crónica y el sobrepeso y la obesidad a nivel nacional y sobre todo en las ciudades que ese indicador se haya deteriorado ¿por qué? porque hay un mayor nivel de pobreza tanto en la ciudad como en el campo y nosotros estamos fuertemente impactados por el cambio climático yo creo que es hora de que el sector privado yo le doy y cuando hablo del sector privado en primer lugar los pequeños agricultores mejor si están organizados con las empresas fabricantes de alimentos y bebidas pero también el sector público y nosotros las organizaciones de la sociedad civil trabajemos en conjunto hacia políticas agroalimentarias más sostenibles innovadoras creativas un mecanismo importante es el banco de alimentos pero yo si creo soy un convencido defensor de la necesidad de una agricultura cada vez más sostenible y de una comercialización cada vez más inclusiva para enfrentar estos tres retos hambre pobreza y cambio climático buscando la verdad inicio de espacio promocional y publicitario y bueno señores continúa el partido avanza por el centro mete el pelotazo largo por la banda que peligro se viene el centro cabezazo y 10 10 dólares